...para llegar a lo que ha sido el día de hoy. Y estamos todos felices, porque hay mucho trabajo. Pero es trabajo que ha dado fruto y que va a seguir dando fruto. Ejemplo, la Isla de Pascua, que estoy seguro que va a ser en un alto en otras partes. Y porque la admisión de Isla de Pascua no se queda en la isla. Lo que quiere y lo que pretende es convertirse en un modelo de sustentabilidad a nivel mundial. Este es un pueblo que cuando ha hecho introspección, se ha mirado hacia adentro, sabe que tiene una historia en la que hubo depredación, en la que su cultura casi se extinguió. Y como bien señalan las voces del mar de ese mismo pueblo, no están dispuestos a repetir la historia. La lección ha sido aprendida, y tan aprendida que habrá secciones para el resto del mundo. Vamos a ver ese documental prontamente, pero antes, antes, quiero que se impregne de la energía de la isla, de esa carga mágica que tiene. Es magia de verdad. Karikari, da cuenta de ello. Karikari, bienvenidos. Un fuerte aplauso para ellos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!